Cinefagos, esta palabra nunca la había oído yo hasta que conocí a Pelayo López hace unos cuantos añitos con su cine en Térate y era una palabra para mi nueva, porque yo siempre era cinefilos pero es que hay todavía una categoría más fuerte, cinefagos o sea, algo que devoran, devoran y devoran cine, así somos nosotros bueno, pues estamos aquí en los estudios de Cantabria de MFM en el 91.2 nos acompaña, vamos a ser garantes y vamos a empezar por Beatriz Beatriz García, hola hola, tú eres importantísima porque aparte de tu simpatía y tu sonrisa nos vas a aportar pues un flan de huevo riquísimo sin perro, vamos, ya estoy ya bueno, luego vamos a probar un brazo gitano, bueno, es increíble bueno, como, bueno, vamos a darte unos ocho miles para que nos des un poco la opinión y lo pasamos ya con todo lo que vamos a hacer esta noche venga ¿cómo ves este año la gala del cine español? el cine español en sí no sé qué decirte, no tengo nada claro este año hay, creo que en otras ediciones ha estado muy claro que hay una o dos favoritas que se lo van a llevar todo y no creo que sea el caso o sea, que es el año de la incógnita, ¿verdad? creo que se repartirá y sí, no creo que haya nada seguro bien, bueno, pues también tenemos al hombre de las redes sociales porque también nos podéis seguir por Facebook por el teléfono 942-1015-22 y podéis entrar en antena o sea, repetimos 942-1015-22 que es el teléfono de Cantabria FM y está al otro lado de este espejo don Jesús y don Jesús ha ido a tomar su cacoda y vamos a saludar a Pelayo López que es el director, el creador de cine y el creador de esta idea que me da que por una vez me deja a mí a los mandos de esta nave para estar cuatro horas con vosotros contando anécdotas entrevistas que vamos a hacer a muchas personas vamos a hablar con Fernando Chinarro con Esteban Crespo en fin que va a haber de todo esta noche vamos a hacer un saludo de cortesía a Pelayo López hola, ¿qué tal Pelayo? el Pelayo el Pelayo viene viene de Asturias viene de Asturias viene de Asturias yo pensaba que que se había ido a ver a los viernes bueno pues aquí vamos a hacer de todo esto una noche de cine es español esto el departamento de los trajes y tal se lo vamos a dejar a una experta que es Beatriz yo me cargo vamos a ver es la persona que más sabe sobre la botica hombre aquí entra Don Paco de España jo, qué suerte entra rápido que se van los bocadillos voy a pasarte con ella para que hagas la quiniela ¿vale? ella te pregunta yo sé que tú vas mucho al cine español sé que tú no vas a ver cortos mucho pero bueno te vamos a bueno ya sabes que el premio es una baraja española ¿eh? para que te cante las cuarenta ¿eh? venga vamos dale dale hola buenas noches Rocío ¿qué tal? pues nada ya sabes que aquí en Finetero tenemos 12 más 1 categorías elegidas no tenemos todas así que vamos a ello mejor película tenemos 15 años un día Caniba la gran familia española la herida vivir es fácil con los ojos cerrados la herida hola hola una voz un poco ya pensaba yo que mi catarra era un poco raro esto hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿estamos bien? oye esto ha estado hace nada mientras tú estabas por la puerta tenías el don de la ubicuidad y estaba Fernando Sinaro ¿ah sí? o sea que esto es lo que es mal ¿ya habéis podido haber comido? sí ha entrado el primero porque el primero es una persona no, no, es que primero como suelo decir la persona mayor es el primero y luego porque Fernando es una persona que se le quiere mucho y que está pero en Cantabria pero muy pero muy pero muy querido ¿eh? sí, sí, sí y luego tú le hiciste un documental que bueno eso ya es mejor por el becky no que es documental ¿verdad? bueno pues a él le gustó bastante porque te doy muy satisfecho de cómo lo has dejado el documental pero bueno esa es la intención que teníamos yo le aconsejo que si alguien tiene opción de hacerse con el documental de Fernando Sinaro mire el becky no porque el becky no es mucho más abroso ¿verdad? es que el documental aunque te vienes el becky no es un pico hay mucho mucho bien el becky no ya le tienes en Marrocos ya le tienes en Madrid ya le tienes en Barcelona bueno ya sabes en todo un bebé mucho más que yo mucho más que yo bueno ahora también te voy a presentar a nuestra simpática vamos esta chica aparte de simpática mira hace unos unos flanes y unos brazos gitanos dijo es que es que son una maravilla como me vende su paco es que antes de saber como eran sus flanes ya es que su simpatía es la que hace que todos los miércoles estemos siempre muy bien acompañados ella es Beatriz es de García hola Gonzalo buenas noches pero escúchame bien estoy haciendo una una grabación que voy a poner en Youtube así que ya cuando esté ya te doy un sí sí porque tu Gonzalo es el que siempre me apoya con sus estrenos en los cortos que yo hago ya sabes que como en vez de ir a Lourdes o a Fátima hago corto sabes pero vamos a hablar de ti vale venga vamos a hablar de ti vamos a ver vamos a ver resulta que tú estabas ahí como no sé como hacía tres o cuatro años que no sabíamos nada de ti a raíz de la gimoteca de Cantabria ¿qué pasó? ¿te entró otra vez el gusanillo? cortar el flan que no ha comido flan ella no sé por qué será algo habrá de ahí yo creo que piensa que el flan tiene muchas calorías venga dinos a ver cómo va el tema a ver pues en este rato ha traído la mejor dirección novel para Fernando Franco García por la herida mejor guión original la David Trueba por vivir es fácil con los ojos cerrados la interpretación femenina protagonista ha ido para María Álvarez por la herida también y creo recordar que eso es todo hombre pues es una es una buena noticia porque había algo que se da esta herida don Paco que que me ha dicho el título de una canción en ese perfecto inglés que no le hacía ninguna gracia a Gonzalo García Pelayo yo es que me he quedado de esto y Paco vamos a ir terminando porque la estalada ya acabó ¿no? sí si vienes por aquí un poco de tarta que esto no se puede quedar aquí y vamos a ir despidiendo ya ya un balance total de cómo ha sido bueno pues las grandes triunfadoras han sido vivir es fácil con los ojos cerrados con seis boyas los más importantes y las brujas que tienen ocho boyas todos los técnicos se han llevado ¿y tú has ido para aquí una sorpresa o cómo como cuentanos? yo me alegro de que haya salido así yo había votado por la gran familia por la publicidad que se le había dado pero me alegro esto Paco ¿tú cómo lo has visto si tú partís a Agulán con su parte no, yo creo que entras dentro de lo previsto yo creo que la película de David Treva es una buena película la película es simpática agradable y conecta muy bien con la gente y vale creo que se ha llevado lo más importante a la brujas de Zubá Ramón y desde el punto de vista el técnico es impecable y se ha llevado de los técnicos entra dentro de lo bueno de lo normal ¿con Jalín? pues puedo coincidir lo único que yo parto de lo justo que suele ser esto a la hora de la preselección más que de las primeras finales de que muchos títulos que tienen que estar se las ha mencionado como ocurre por ejemplo este año con los Oscars con la última película de los hermanos que yo bueno no entiendo absolutamente nada y entonces partiendo bueno pues de eso y de que lo que más me ha dado es el premio el corto de animación yo pienso que había un claro ganado Verbum una producción que además lleva mucho a la gente joven de Quimuac y se quedó ahí en las puertas no digo ni en la champa final Don Valerio López danos tu opinión de los esto Goya 2013 vamos a ser americanos yo creo que ha caído un picado como el discurso del rey este año a todos muchas gracias a Beatriz Paco Gonzalo Pera John Jesús Ilenia y todos que nos ah bueno y al mesón Goya que nos ha fabricado estos ricos pichos ¿no has dicho dónde está ubicado? en la calle de la Bici de Velarde que por cierto por cierto es un besito de mis paradas preferidas cuando mi bolsillo me lo permite es que de eso que iba a hablar yo acabo de terminar el rodaje de Noelia y todo el equipo desde aquí el pedaño que hizo del sonido hasta Pachi y todo nos vamos a ir a comer unos pinchos allí porque tiene ahora mismo por 8 euros ¿ahora? no, no tiene 8 pinchos y 2 copas es un poco tarde por 12 euros macho 8 pinchos y 2 copas por 12 euros con toda la publicidad que estás haciendo a ver si el próximo año se anima a la música un poquito más cancion pero bien tenemos que tu yoga un servicio a mal muy natural y muy agradable y suele ser una estropeza muy buena es un acuerdo que tarden y también tenemos que dar a tu esposo de la calle de Núñez que con su esposo pues vamos a pagar el recibo del teléfono porque claro es que las llamadas son son un poco caritas pues han estado con nosotros don Fernando Chinarro actor de cine y libro de la academia el gokerini que por cierto ya no sé si va que ya no queda tiempo de llamarle ¿verdad? no, no ya no le vamos a poder llamar el señor Montero que es un productor cántabro el señor Pedro de los cines de Peña Castillo Pedro es un muy simpático luego ha estado el que va a ver si arrasca también algo con los Oscar del señor Esteban Esteban Riespo ha dicho un cable porque ya a estas horas ya ha estado también el otro de Gonzalo García Pelayo de la familia de la familia Pelayo con su nominación que estaba muy trabajado porque le han dado a una película que la canción era norteamericana y tiene toda su razón luego ha estado con nosotros también Juan Carlos Retero un editor de estos libros y un buen amigo Rafael Mieva que es otro crítico que ha estado muchos años conmigo en los festivales y en las ganas de los de Toboya y también ha estado Rocío que es una encantadora muchacha que también como espectadora va al cine y también vamos a dar a hacer gracias a Alberto Antoni que nos ha cedido su emisora para Cantabria FM y que también vamos a decir que esto se va a poder ver en Youtube un resumen porque lo vamos a meter así que prepárate que se tome mucho la calva que tienes por ahí Gonzalo porque te has tomejado todo el rato tu calva y a todos vosotros a todos vosotros ya ya los que han hecho posible que es la primera vez encantable que una emisora de radio ojo una emisora de radio tiene la suerte de tener un equipo que decide que ya le quisiera mucha gente ya le quisiera mucha gente y esto va por otras emisoras que no hacen nada posible ¿vale? y no quiero dar nombres pero ya está que no iba a decir Gracias.